¿Qué es la salud en Colombia? Estamos sufriendo esto desde hace muchos años por la llamada Ley 100, que fue aprobada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero que nuestro presidente Petro ha llevado a la Cámara de Representantes para hacer unos cambios estructurales a esta ley, pero que lastimosamente esas políticas amañadas viejas que han monopolizado a Colombia no han dejado que estos cambios estructurales para que la salud en Colombia realmente sea un derecho fundamental y que sea una salud preventiva y con promoción y que no sea curativa. No tenemos que llegar al punto de que las personas se enfermen. Hay que atender y hay que aplaudir que en este gobierno doliente, que realmente le interesa el dolor del pueblo, ha pensado en las zonas apartadas y en aquella Colombia profunda. No es justo que la inversión a la salud solamente se vea reflejado en las grandes ciudades, en las capitales, cuando en las orillas o en los rincones de toda Colombia no tenemos un buen puesto de salud, pero como ya evidenciamos aquí, en algunos registros fotográficos, hemos mirado cómo han querido dignificar la gente y han llegado con inversiones e infraestructura y dotación y con personal hedonio para la salud en algunos lugares apartados que necesitan y que son personas que merecen tener vida digna. En ese sentido, invito al representante que está aquí acompañando, que hace parte de la Comisión de la Salud, que ayude con sus co-equiperos, que miren que tienen que dar un voto positivo para la reforma a la salud, para que se acaben estas vías. De hecho, es lamentable y deplorable mirar cómo una persona o un familiar se tiene que amarrar y encadenar a las fuerzas de las EPS y hacer vías, de hecho, para que puedan ser trasladados, para que puedan ser atendidos o para que se les despache sus fórmulas. Miré un video, superintendente, donde usted llegó a una EPS y donde decía que no tenían pañales y mucho más y resulta que pasan allá a bodega de farmacia y sí lo había. Entonces miramos cómo juegan con la salud de nuestro pueblo. Entonces pedimos para que todos los colombianos que hayamos en cuenta que este gobierno, los cambios estructurales que ha querido en la economía, que ha querido en la salud, que ha querido en todos los modelos, en pensional y todo, es por un cambio para beneficio para las comunidades menos favorecidas. Muchas gracias.